A principios del siglo VIII después de Cristo, el poder visigodo se seguía ejerciendo sobre la península ibérica. Hispania era un reino unido. Pero, tres siglos de dominación ya empezaban a pasar factura. Más de una treintena de reyes y buena parte de ellos no murieron en la cama. El asesinato, las insidias, los envenenamientos, las conjuras, habían ido dando al traste con diferentes monarquías, con diferentes reinados. Y eso ya empezaba a hartar a la población civil hispano-romana. Por entonces se estimaban unos cinco millones. Los godos no eran tantos. Ya en tiempos de la conquista y colonización de la península ibérica, tan solo unos doscientos mil llegaron en el año 409, en aquel otoño de 409. Pero aún en minoría consiguieron implantarse, consiguieron dominar al resto, y perduraron esos trescientos años. En 710 d.C., Vitiza llega al trono, ocupa el trono. Y es un rey progresista, es un rey que se abre a los judíos, que muestra cierta simpatía por los judíos. No olvidemos que por entonces los judíos constituían la clase profesional en Hispania. Ricos mercaderes, magníficos médicos, estupendos economistas, crueles prestamistas. Muchos magnates visigodos debían demasiado dinero a los judíos, una constante a lo largo de la historia. Pero Vitiza se acerca a ellos y muchos judíos fueron nombrados asesores, incluso casi, casi, casi alcaldes de ciudades vitales para Hispania. Esto provoca la disensión, esto provoca el enfrentamiento, y desemboca en una fratricida guerra. Don Rodrigo, duque de la Bética, duque de Andalucía, se opone al poder de Vitiza. Estalla una guerra feroz, una guerra que debilita aún más la decadencia del reino visigodo. Durante meses, las tropas de ambas facciones luchan por los territorios de Hispania. Miles de bajas en uno y otro lado. Finalmente, Vitiza es derrotado. Y Don Rodrigo asume el trono de Hispania. Todavía, ignoraba, no sabía, que sería el último de la lista. El último de la fatídica lista de los reyes godos. Don Rodrigo se dedicó a intentar impartir justicia. Y sabido es que era realmente mujeriego. Aquí entra en juego la leyenda, la leyenda de nuestro romancero popular. En la capital del reino, Toledo, Rodrigo se recuperaba de una sarna. Una sarna adquirida por el contacto con animales domésticos. Bueno, por eso o por la falta de higiene que también se daba. Y cuenta la leyenda que una hermosa muchacha, que por entonces se instruía en la corte toledana, una hermosa muchacha llamada Florinda, para algunos Cava, Cava es prostituta, es el significado de la palabra, pues Florinda, hija del conde Don Julián, el gobernador de Ceuta, Florinda vivía en Toledo y cuidaba del rey, era una de las favoritas del rey, y limpiaba con un alfiler de oro la sarna de Don Rodrigo. Don Rodrigo se enamoró de la muchacha, la poseyó, la violó, y eso provocó la tragedia. Se dice que Florinda envió una cesta de huevos podridos a su padre, su padre Don Julián, el conde godo de Ceuta. Algunos apuntan que era un bereber, otros dicen que era un bizantino. Pero en todo caso, al frente de una ciudad vital para Hispania, como era Ceuta. Don Julián recibe esa cesta de huevos podridos, y sabe que su hija ha quedado muy mal, que su hija ha sido ultrajada por Don Rodrigo, y decide vengarse. Esto es la leyenda, nunca sabremos lo que ocurrió en realidad. Lo que sí es cierto, es que por entonces había un poder emergente, un poder político y religioso emergente en el norte de África. Desde el siglo VII d.C., Mahoma, el profeta, había advertido que la expansión musulmana debía ser constante, que todo el mundo conocido debía quedar exasiado ante la media luna. Y el mensaje de Mahoma, profeta de Alá, el único dios, recorrió los territorios del norte de África. El mensaje de Alá se expandió por medio mundo. Y desde principios del siglo VIII, los musulmanes, los ismailitas, vigilaban muy de cerca lo que ellos llamaban, denominaban Al-Andalus, el nombre que se daba a la península ibérica por parte musulmana. Cada vez eran más fuertes, cada vez estaban mejor armados, cada vez recibían mayores legiones de seguidores. Solo esperaban la mínima oportunidad, sabían que el reino visigodo estaba a cuesta abajo, estaba ya en plena decadencia. Lo cierto es que demasiadas hambrunas, demasiadas epidemias, las malas cosechas habían hecho estragos, los visigodos estaban muy, muy debilitados. Y los maometanos, los sarracenos, esperaban esa oportunidad. Y se dio, la oportunidad se dio. Solo esperaron a que la fruta madurara y cayera del árbol. Conocedores de esa guerra fratricida entre facciones visigodas, empezaron a enviar, comenzaron a enviar diferentes misiones, diferentes expediciones militares. Nos encontramos en abril del año 711. Por entonces, el gobernador del norte de África, dependiente del califato Omeya de Damasco, era Musa, un gran estratega militar, que contaba con estupendos magníficos generales. El mejor de todos ellos, Tariq, Tariq y Ziyac. Musa encargó a Tariq, que costeara, que dominara, que explorara, las latitudes ibéricas. Y Tariq, asumió la misión con entusiasmo. En ese mes de abril, envió un destacamento, un destacamento de 500 agarridos soldados, 500 hombres. Al mando de esa expedición, se encontraba Tariq y Kmaluk. Los 500 mometanos, llegaron a las costas de Cádiz. Y plantaron sus tiendas de campaña, plantaron sus jaimas, en un lugar, que tomó nombre del capitán, que dirigía aquella tropa, Tariq, desde entonces, Tarifa, la actual Tarifa. En la zona, operaba un sobrino del rey. Intentó tablar combate, tablar combate, con los mometanos, pero fue derrotado. No tenía, no contaba con suficiente contingente militar, para enfrentarse a aquellos hombres, tan determinados a la victoria. El muchacho de nombre Sancho, envió alguna noticia, pero fue desestimada, porque ya durante, algún siglo atrás, los enfrentamientos, los contactos con los musulmanes, habían sido frecuentes. Y aquello se entendió como una razia más, una razia para aprovisionarse, para tomar botín, y seguramente, pues volverían a su tierra, y poco más. Pero lo que no sospechaba don Rodrigo, es que los musulmanes, estaban preparando una invasión, a gran escala. Y así, llegamos al mes de julio, del año 711. En las semanas previas, a ese mes de julio, a ese fatídico mes de julio, esas naves, entregadas por el conde don Julián, fueron llevando, fueron portando guerreros, a las costas garitanas, en un trasiego interminable. Cientos de hombres, fueron pasando el estrecho. En esta ocasión, ya no iba Tarif, el bravo capitán, momentano, sino Tarik, el propio Tarik, el gran general de Musa, se puso al frente, del contingente invasor. Más de 7000 hombres, se situaron, y plantearon su campamento, cerca de una montaña, una montaña que desde entonces, llevaría el nombre de Tarik, Jipal Tarik, la montaña de Tarik, Gibraltar. Los 7000 hombres, en su mayoría berberiscos, reclutados entre las tribus berberiscas, del norte de África, empezaron a crear, un perímetro defensivo, y posteriormente, ataques, ataques a determinados pueblos, aldeas, para aprovisionarse. La noticia, recorría los campos de España. Los musulmanes, habían invadido, el reino de España, el reino visigodo de España. La casualidad, el infortunio, o el servicio secreto de Vitiza, el depuesto rey, advirtieron, a los musulmanes, advirtieron a los musulmanes, que el rey Don Rodrigo, se encontraba, en Basconia, se encontraba cerca de Pamplona, intentando someter, a los rebeldes vascones. Siempre, siempre rebeldes, siempre luchando, y Don Rodrigo, se encontraba, con buena parte de su ejército, cerca de Pamplona. Cuando recibió la noticia, sobre la invasión, Sarracena, rápidamente volvió, grupas, hacia el sur de la península. La noticia, era gravísima, nunca habían llegado, en tanta cantidad, con tanta, determinación, con tanta violencia. Aquello, no era un simple, ataque costero. Aquello, no era una vulgar, racia. Aquello, era algo más. Estaba en juego, la supervivencia, de todo un reino. Con más prisa que pausa, Don Rodrigo, fue reclutando, a todo lo que pudo. Tropas clienterales, afines a su facción, su propia guardia personal, acantonada, en la capital, Toledo. Todo. En el romancero popular, se habla de 100.000 hombres. Esta cifra, es muy exagerada, desde luego. Pero si podemos hacer, una estimación, en torno a los 40.000. Y 40.000 eran, o debían ser más que suficientes, para doblegar, a los invasores, que ya no eran 7.000, sino 12.000. Habían recibido refuerzos, desde el norte de África, otros 5.000 más. Por tanto, 12.000 sarracenos, estaban tomando posiciones, cerca del río Guadalete. Y esperaban, el ataque directo, de los visigodos. La situación, era muy tensa. En todo el reino, se hablaba ya, de una guerra total, una guerra decisiva, por la supervivencia de Hispania. Don Rodrigo, apurado, tenso, molesto, se va acercando, a la zona, donde se va a plantear, la inmensa batalla, la decisiva batalla. Lleva 40.000 hombres, pero no todos, no todos, son de su lealtad. Opas y Sisberto, hermanos de Vitiza, parientes de Vitiza, se habían sumado al grupo. Lo que no sabía Rodrigo, es que se estaba gestando, una auténtica conjura, una auténtica traición. Aún así, la desesperación del momento, hizo que Rodrigo, aceptara regañadientes, la ayuda propuesta, por Opas y Sisberto. Desaguisa, el ejército visigodo, que por cierto, también portaba, su tesoro, los reyes visigodos, cuando iban a la batalla, iban con su tesoro, el tesoro real, llegan, a las inmediaciones, del río Guadalete. Hoy en día, se especula mucho, sobre donde se produjo, la batalla real, si fue en el río Guadalete, si fue en Barbate, algunos incluso apuntan Murcia, pero bueno, lo históricamente aceptado, es que era el río Guadalete, el escenario, de esta gran batalla campal. Y así llegamos, al 19 de julio, de 711. A un lado, los 12.000 musulmanes, a otro, los 40.000 visigodos. Los flancos del ejército visigodo, son entregados, a Opas y Sisberto, los inminentes traidores. Una decisión errónea, una decisión fatal, para Don Rodrigo, pero también tengamos en cuenta, la premura del momento, lo decisivo del momento, y la angustia, que dominaba el campo visigodo. Con todo, Rodrigo, el rey Don Rodrigo, pensaba, que con sus hombres, con sus 40.000 hombres, y con su guardia personal, al frente de la misma, se encontraba, Don Pelayo, un hombre de la máxima confianza, para Don Rodrigo. En efecto, Don Pelayo, estaba acantonado en Toledo, y era jefe, jefe supremo, de esa guardia personal. Era la guardia pretoriana, eran los mejores hombres, del ejército visigodo. Pues Don Rodrigo, se situó, en el cuerpo central, del ejército visigodo, y se prepararon, para el combate. En ese día 19, se produjeron, las primeras escalamuzas. Hubo algunos choques violentos, las vanguardias, se tantearon. Las primeras bajas, empezaron a sembrar, las riberas del río Guadalete. Iban pasando los días, y finalmente, la batalla se hizo general. La caballería musulmana, la caballería ligera musulmana, entró en combate. Los visigodos, en principio, rechazaron, las ofensivas maometanas. Parecía que todo iba bien, que pronto, la balanza bélica, se decantaría, del lado de Don Rodrigo, que se podría resolver, aquel intento de invasión. Miles de muertos, iban ya cubriendo, los campos de batalla. Fue una batalla atroz, cruel, decisiva. Es como que los dos bandos, eran conscientes, que se estaba librando, un momento crucial, para la historia, de la península ibérica. Nadie retrocedía. Un hecho sin igual. Una refriega, absolutamente, sangrienta. Pero cuando todo estaba a punto, de decantarse, por el lado visigodo, surgió la traición. Los flancos de ejército visigodo, se desmoronaron. Opas y Sisberto, se pasaron al enemigo. Convencieron a diversos nobles, para que hicieran lo mismo. Les dijeron, que la victoria musulmana, iba a ser total. Y que los vencedores, serían despiadados, por los vencidos. Hay que sumar, a esa traición, el hartazgo, de mucha nobleza, el cansancio, de la población. Todo estaba perdido, para Rodrigo, incluso antes de la batalla. Finalmente, en torno al 25-26 de julio, la situación era dramática, ya para don Rodrigo, y los suyos. La guardia pretoriana, cerró filas, en torno a su rey. El ejército godo, fue siendo rodeado, por los musulmanes. Tariq, entró en combate, y ordenó, que una nube de flechas, cubriera lo que quedaba, del ejército godo. Miles de saetas, surcaron los cielos gaditanos, para impactar, contra los cuerpos, del ejército godo, lo que quedaba, ya de ellos. La mortandad, fue extrema. Nunca sabremos, que pasó realmente, con el rey, don Rodrigo. En unas crónicas, se afirma, que fue el propio Tariq, el que acabó, con la vida del rey godo. En otras, que escapó, que escapó, agrupa de su caballo, huyendo hacia Lusitania. De hecho, años más tarde, se descubrió, una tumba, en Viseu, cerca de, de esas poblaciones portuguesas, y en la lápida, de esa tumba, se podía leer, Roderico Rex. Si parece, si parece acertado, especular, que Rodrigo se retiró, hizo un repliegue táctico, para intentar plantear, una resistencia, que como ya sabemos, fue muy poco eficaz. Como os digo, miles de muertos, cubrieron el campo de batalla, en Guadalete. En una ribera, de este río, se encontró, a un caballo moribundo, y una armadura, y todos dijeron, que esa era la armadura, de Don Rodrigo. Por tanto, ya os digo, que nunca se sabrá bien, fehacientemente, que pasó con él. Si fue muerto, a manos de Taric, si murió víctima, de las flechas, si murió ahogado, en el río Guadalete, o huyó a Lusitania, a la actual Portugal. Lo cierto, es que nunca más, se volvió a saber, de Don Rodrigo. Pero veamos, la situación, en el campo de batalla. Se contabilizaron, tres mil muertos, en el bando musulmán. Y se presume, que posiblemente, el triple, en el bando godo. Una auténtica carnicería, cuerpos mutilados, ensangrentados, bajas por doquier. Y lo que es peor, un reino, absolutamente perdido. Los restos del ejército godo, se diseminaron por el país. Un fuerte grupo, se estableció en Écija, donde intentaron resistir. Don Pelayo, jefe de la guardia personal, de Don Rodrigo, huyó, huyó con unos cuantos leales, hacia el norte. Toledo, fue capturada, casi sin lucha, estaba desprotegida. El tesoro godo, se perdió también. Años más tarde, lo recuperaríamos, de alguna manera, en los yacimientos de Torredonjimeno, en Jaén o Guarzar. Los musulmanes, tardaron muy poco, apenas tres años, en dominar, la península ibérica. Como os digo, la población hispano-romana, estaba harta, de la dominación visigoda. Y poco más o menos, que dieron la bienvenida, a los nuevos jefes, de la situación. Los musulmanes, concedieron, la propiedad privada, libertad de culto. Y ante esto, pues muchos, aplaudieron. Luego, como ya sabemos, la cosa no fue tan fácil. Pero los omeya, de Damasco, por lo menos, en estos años primigenios, en estos años originales, sí que dieron un buen gobierno, a los territorios de Alámbalus. Como ya sabemos, por la historia, los omeya, fueron masacrados, en Damasco. Y tomaron el gobierno, del mundo musulmán, los abásidas de Bagdad. Finalmente, el último superviviente, de los omeya, un tal, Abderramán I, llegó al Andalus, para establecer, un emirato independiente, en el 756. Pero esa ya es otra historia. Y por su lado, Don Pelayo, buscó refugio, en las montañas, Astures y Cántabras, para plantear, una resistencia sin igual. Desde ese año 722, desde la refriega, el combate, el minúsculo combate, de Covadonga, comenzó una reconquista, que se prolongó en demasía, 780 años. Pero queda para la historia, ese primer capítulo, la batalla de Guadalete, donde Don Rodrigo, perdió, un reino. Donde se perdió, toda una dinastía. Los 33 reyes, visigodos, que durante 300 años, dominaron, Hispania.